Esa niña, tu mirada me pida, y perdona por ella, yo tengo la voluntad para decirte que no. No se me olvida, que por ahí tengo tu amor. ¿Cómo es, negro? Bésame, bésame, amame, 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 quédeme, 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 ven y acaríciame, que el amor no tiene nada. Bésame, 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 amame, 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 quédeme, 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 ven y acaríciame, que el amor no tiene nada. Bésame, 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 me amo, me amame, quédeme, quédeme, quédeme Ven y acaríciame, que el amor no te me da